yo voy a hacer entre comillas una primicia pero lo voy a explicar en qué consiste porque básicamente lo que vamos a hacer es dar un paso adelante en los hechos y quiero que usted me acompañe en esta reflexión ya tenemos el agua o el canal del río masacre en términos prácticos no tenemos lo que ellos prometieron que era básicamente sacar una cantidad x de agua de manera que se diese una digamos un una división de las mismas tantos metros cúbicos para ti república dominicana hermanito mío tantos metros cúbicos para mí no lo que tenemos es que la totalidad del volumen del agua también la totalidad del volumen del agua ha sido desviada hacia el canal del río masacre que hicieron de aquel lado ya es inútil hablar de que el vecino país y respeto el acuerdo del dos mil veintiuno y porque es inútil porque lo que en verdad tenemos que cuestionarnos como dominicanos y como autoridad y o gobierno es en lo ingenuo por no decir estúpido que fue sentarnos a llegar a un acuerdo con el vecino país tiene que quedar como ejemplo y tiene que quedar en la conciencia colectiva el irrespeto a un a una supuesta intención de hacer una obra para compartir y desviar una parte del agua entonces porque tiene que quedar en la conciencia de la gente porque es la sociedad la que tiene que exigirle constantemente a los gobiernos que vengan no queremos que tú te sientes a pactar o consensuar nada con ese vecino país todo lo que república dominicana haga en su frontera tiene que ser de la decisión como tal tiene que ser tomada de forma unilateral nunca consenso con quien no tiene criterio para cumplir los acuerdos que se hagan en este caso el vecino dicho esto a modo de entre comillas preámbulo oigan bien ellos van por más oigan y a razón de que van por más lo que se hizo ahí fue un irrespeto al gobierno y al pueblo dominicano de principio a fin porque las malas intenciones estaban de entrada a un punto tal que incluso llegó una fase en la cual esa nación ningunió a la propia organización de estados americanos la oea y osiris de león con expertos de la oea tuvieron que sobrevolar el canal porque haití no le permitió aterrizar en su suelo para ellos hacer una inspección era más que evidente que estaban ocultando algo en grado sumo ahora dado el irrespeto y dada la ausencia de una acción contraria que sirva de escarnio a ese irrespeto qué es lo que queda y yo se lo voy a preguntar a usted en términos llanos en términos simples qué es lo que ocurre cuando usted ve que juancito le falta el respeto a pedro y pedro no hace nada para ponerlo en stop a eso pedro no ejecuta una acción que sirva de castigo juancito qué es lo que pasa bueno pues lo que pasa es que a la semana ya juancito va por un irrespeto mayor porque no recibió un castigo no recibió el mensaje de que a mí se me respeta o sea el mensaje de pedro de que a pedro se le respeta eso o más bien esa lógica cotidiana y doméstica aplíquesela a un país que no sólo no respeta república dominicana sino que con lo que acaba de hacer constituye un irrespeto mayor pero eso será peor y por qué será peor porque no vio una reacción de este lado apúntelo ahora lo que voy a decir el río masacre es un chipito jarto jovo delante de otro río que está un poco más allá de otro río que casualmente también bordea con la frontera del vecino país porque también cometimos el error de cedérsela y ahora es de ellos pero bueno entonces ese río casualmente no sólo le da agua a la región fronteriza que está en el entorno no ese río es vital para la autonomía alimentaria de república dominicana república dominicana es uno de los pocos países del mundo uno de esos países afortunados que tienen autonomía alimentaria y que tiene también autonomía energética y que lamentablemente por la cháchara del discurso de la corrupción y haciendo ver como que ese es el gran mal hacen que la gente no procese hacen que la sociedad no caiga en cuenta de que este país es autónomo a nivel alimentario y de que este país es autónomo a nivel energético y el gran problema de no tener conciencia de eso es que hace permisible entonces que venga un elemento externo o uno interno y se roben eso se apropien de eso y conviertan eso en algo es que esa función o esa eficiencia en algo estrictamente correspondiente al sector privado y cuando digo sector privado no estoy aquí vendiendo no estoy aquí vendiendo el tema público o estatista bueno entonces el detalle señores de que como no reaccionamos a esto que hizo el vecino país ahora ellos van por el premio mayor porque la base lógica es fastidiar a república dominicana la base lógica es afectar precisamente la autonomía alimentaria de república dominicana tenemos que recordar que hay un una emoción muy oscura que mueve a ese país si es que se le puede llamar como tal y es la envidia y la base de la envidia o sea la base genuina de la envidia no es que yo deseo lo que tú tienes eso es una versión light de la envidia pudiera pasar incluso por envidia buena porque eso pudiera llevarme a mí a superarme pretendiendo emularte a ti no la base real de la envidia señores es que como yo no lo tengo yo no quiero que tú lo tengas entonces ese país no tiene autonomía alimentaria república dominicana si la tiene ellos quieren que nosotros no tengamos autonomía alimentaria por eso comienzan con lo más chiquito que es el río masacre pero lo que está inmediatamente después del río masacre es el río que garantiza la autonomía alimentaria de toda república dominicana y cuál es ese río el arte bonito no se deje confundir por el nombre ese río le pertenece a república dominicana el arte bonito no reaccionamos a lo que pasó con el masacre y eso garantiza entonces que a corto plazo los vecinos ya están poniendo en marcha un libreto para hacer lo mismo con el arte bonito con el agravante de que el arte bonito es importante para todos nosotros toda república dominicana se nutre de ese río que es algo tan inmenso que el río masacre es literalmente un charquito de agua delante de ese río lo que estoy pronosticando aquí fruto de una reflexión en base a lo que ya usted acaba de escuchar es que hemos creado el terreno para que ellos vayan por el premio mayor ya le quitamos oigan bien ya le quitamos el río masacre no pasó nada no ocurrió nada ahora vamos por el río arte bonito y qué significa esto presidente o autoridades hagan desde ya todo lo que haya que hacer a nivel preventivo oigan bien la palabra a nivel preventivo para proteger el río arte bonito desde ya yo no soy ingeniero yo no soy geólogo soy un ignorante de ambas áreas ahora en base a lo que he dicho como analista reflexionando sobre la psicología de esa gente y de nosotros y en base a aplicar la lógica geopolítica y analizar la envidia el resentimiento histórico desde ahora porque aquí la clave será lo preventivo qué es lo que hay que hacer a nivel de ingeniería qué es lo que hay que hacer a nivel de geología para impedir que esa gente le pongan un dedo a ese río háganlo háganlo desde ya aquí la clave es lo preventivo para impedir entonces que sean ellos los que comiencen con la narrativa porque una vez más se van a victimizar en par de meses van a decir que el río masacre no es suficiente dirán que aunque ha disminuido la hambruna aún persiste y que la garantía de ese conectarse con el río arte bonito mentira en verdad guiados por la envidia lo que ellos quieren es destruir la autonomía alimentaria de república dominicana a ellos de cara a sus congéneres no les importa que estos fallezcan de hambre y por qué no les importa y cuál es la prueba de lo que estoy diciendo simple que ellos mismos entre ellos ante cualquier diferencia en vez de preservar la vida del prójimo y tratar de consensuar lo que hacen es que se matan y usted me va a decir a mí que en un país en donde cuando hay la más mínima diferencia lo que hacen es apelar a matarse uno con otro les importa en verdad que el prójimo se muera de hambruna eso es mentira ellos mismos con sus acciones te dicen eso y comprueban que no le importa que el prójimo se muera porque ya lo están ejecutando pero si sabemos que en buen dominicano nos tienen tiria si sabemos que en buen dominicano nos tienen envidia que es lo que quieren en verdad destruir la autonomía alimentaria de república dominicana para nivelar entonces nivelar a este país con ellos señores lo voy a resumir ellos no quieren igualdad ellos no quieren supuestamente que la discriminación no 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 sí 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 es verdad hay una igualdad que ellos quieren y cuál es la igualdad que ellos genuinamente quieren o aquella que pretende igualarnos a ellos en la miseria resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 8 29 7 4 1 30 6 1